Bueno muchachos, aquí grabando a los fishies Como ven Estos fishies están listos para la cuaresma Hoy no se come carne, así que no sé si agarrar al bagre A los cabrones colorados, esos que andan allí Aquel ya está listo para el pinche Me lo... Ahí anda un buzo Ese negrito, miren nomás Carajo Aquí está el poderoso pastor y el nono más Ya está listo con su jarro de tecate Círalos, círalos Qué amo, eh Ahí viene el bagresote, ahí viene el bagresote Eso es todo chingón Dígalo, ya está listo para la pinche sopa Ándale También me tocó muy bien el clásico Los rumos victoriosos, pero No tengo palabras para describir la emoción O sea, o sea, o sea Este rumor lo podemos gritar a través de la señal de recrærguación en su partida de las 8 de국ειращ con el que se busca utilizar el deporte y la actuación física en las primarias de todo el país veamos en qué consiste la NFL de México y el gobierno federal a través del seguro popular promoverán la activación física en niños del país con el programa Play 60 oh eso está más chido saludos amigos chachita chachita chatita chatita con un saludo a la cámara esta es mi hija y Melis no, no, no me avientes nada mírala mírala me quiere azotar la guitarra no bueno, no bueno no bueno me quiere golpear párale te voy a tomar teléfono mira vas a tirar los mickeys mirenla no le gusta que la moleste porque está tocando la guitarra no vas a romper la puerta otra vez estas son las Perry Pug de chatita las Perry Pug que ojo tiene de todas ya no saben ni qué hacer con tantas Perry Pug ya no sé si son Perry Pug o Berry Pug yo creo que aquí ya es un buen billete ¿verdad que sí? no, no, no no, no mira, ahí está la foto de Andréita qué bonita niña oh, acá arriba está otra mira una niña muy inteligente juega fútbol y luego ya va a salir de la high school chatita y esta es mi hija la nerda eh ándele pues saludos